Y fíjese auditorio que una persona que ha estado enterada precisamente de esta situación también nos expuso que no solamente los engaños, los fraudes, los trabajos mal hechos se quedan en este tema, en el tema de las fotografías también cuando se contratan a las personas que realizan la elaboración de vestidos para las niñas que salen de sexto grado hay que tener mucho cuidado porque esa persona nos comenta, ya le pasó, le pasó apenas hace un par de semanas con la clausura del ciclo escolar en donde su hija egresó de sexto grado, mandaron a hacer un vestido que les costó 950 pesos y les entregaron un vestido que no coincidía en lo que les habían presentado en el proyecto que les habían mostrado que era totalmente diferente y se quedaron con un amargo sabor de boca señalan que si ellas hubieran acudido en este caso a la central de abastos a comprar el vestido les hubiera salido entre 300 y 350 pesos y un vestido de mucho mayor calidad por el que pagaron 950 pesos esto también fue lo que les pasó a ustedes, les presentaron un material distinto al que al final de cuentas les entregaron ¿verdad? es lo que me comentan, se fueron con la finta con la finta porque ella era una persona que nos recomendaron, o sea que siempre tomaba fotos pero ya vimos que la familia de esa persona se dedica precisamente a tomar fotos o sea todos en la familia porque el día de la clausura se presentaron y tomaron muchas fotos híjole pero es que no todo el que carga una cámara es fotógrafo no todo el que porta un uniforme de paramédico es paramédico no todo el que se dice albañil es realmente, albañil hay que tener mucho cuidado con esto ya les tocó vivir una amarga experiencia van a tener ya la oportunidad de que para la próxima van a poder tomar sus precauciones para no vivir estas experiencias sí, sí, últimamente Erika, ¿qué es lo que esperamos entonces para los próximos días? pues yo espero que ahorita nos vamos a ir directo a la Profeco para hacer la denuncia y esperemos que todo el pronto nos resuelva porque si no esto y pues igual también tenemos que ver cómo porque como nos amenazó prácticamente este señor que a los mototaxistas nos iba pues prácticamente a echarle a los mototaxistas y nosotros seguíamos insistiendo en estarle cobrando eso es lo que no se vale entonces todavía estamos amenazados y todavía estamos con temor tenemos que ver cómo vamos a estar nosotros porque pues es nuestro andar del diario a del Candiani entonces ahorita pues por las clases que se suspendieron por las clausuras y todo eso no vamos a estar pero posteriormente este señor tenemos que andar con mucho cuidado vamos a esperar que pronto tengamos una respuesta de este señor y ya para que terminemos ya con este asunto a ver, ese tema también está muy delicado porque aquí ya se contempla su seguridad personal la seguridad de su familia, de sus hijos incluso es conveniente que le hagan un llamado al fiscal del estado para que tome cartas en este asunto pero va a ser necesario que también ustedes acudan al ministerio público a presentar una denuncia por estas amenazas de las que han sido objeto me gustaría que ustedes le comentaran algo al fiscal que seguramente nos está viendo o más adelante se va a enterar del tema que estamos aquí abordando ¿qué le quisieran ustedes decir al fiscal del estado en relación a este tema? empezamos con Leticia ¿qué quisieras decirle Leticia? pues que tendríamos que ir a hacer nosotros la denuncia sí, digo, por la cuestión de las amenazas es un tema muy delicado eso de que te estén amenazando de que si no le paras te voy a echar a los mototaxistas del Frente 14 de Junio digo, pues eso hay que tomarlo con muchísima reserva con muchísimos cuidados pues no sé, que el señor fiscal pues si puede atendernos o dónde podríamos ir a verlos también con él se tendría que hacer una denuncia por las amenazas por las amenazas por supuesto sí, porque de hecho yo fui una de las personas que estuvo ahí cuando el señor, el fotógrafo ese nos dijo eso porque fuimos nada más dos mamás pidió como condición que fuéramos dos y eso fue lo que nos dijo que le hiciéramos tú eres una de las que amenazó sí, porque nada más pidió que fuéramos dos mamás que no quería el grupo completo ahí y pues de todas maneras nos hizo lo mismo o sea, si íbamos todos no nos iba a dar nada y si fuimos dos igual no nos dio nada pero la conclusión de él fue eso de que sus amigos eran los de la 14 de Junio y que también si nosotros éramos muchos papás ellos también eran muchos para que nos quedáramos quietos Concepción, algo que quieras decirle a las autoridades al fiscal, al encargado de la Procuraduría del Consumidor pues, que podríamos decirle que atienda nuestra petición que nosotros tenemos mucho pues ahora miedo miedo porque no solamente somos nosotros son nuestros niños él cuenta con las fotografías de nuestros niños cuenta con algunos domicilios también porque ha dicho que conoce algunos nombres de las mamás entonces pues es mucho riesgo para nosotros para nuestros hijos sobre todo porque pues ellos no tienen las mismas precauciones que tiene uno es el paso de todos los días es donde vivimos entonces ¿él vive ahí en Candiani? en la Reforma Agraria en la Reforma Agraria Sí, está prácticamente cerca Sí, de la avenida Sí, sí, sí Erika Sí, pues igual pues le pedimos al fiscal que si pues nos puede atender para y que nos apoye en ese sentido nos oriente qué podemos hacer nosotros para que tengamos las precauciones que este señor no vaya así que a confrontarnos con esta gente que son los mototaxistas este incluso dijo que su familia pues prácticamente es las que están en la cuadra entonces sí, ¿no? que nos orienten porque somos nosotros casi no tenemos conocimiento de este tipo de cosas porque no nos había pasado entonces que pues el fiscal que nos apoye y que atienda nuestras peticiones el Aprofeco igual que nos apoye para darle solución a esto y ya termine también en pues tratar de terminar en buenos términos con este señor para no llegar a a otro tipo de Leticia tuvo que hacer un gasto doble en este material ¿le pasó lo mismo a Concepción y a Erika? Todos todo el grupo todo el grupo sí, porque todo el grupo somos 28 padres de familia y a los 28 estaban en el ahora sí que en el contrato pues para que nos dieran el material y los 28 tuvimos que hacer un gasto doble para que a todos nos entregaran las cartas de buena conducta las carpetas entonces sí haciendo cuentas sí es un buen dinero lo que lo que tenemos que no nos quiere entregar este señor son 3 mil 500 pesos afortunadamente no se le dio todo porque había solicitado que se le hubiera dado el costo total imagínate nada más aquí en el salón hay una mamá que tiene dos niños o sea que la señora pagó cuatro veces pagó doble primero y doble después y son personas de bajos recursos que prácticamente se unieron a este tipo de cosas porque estábamos todo el grupo y somos desde primero a sexto pues ya nos conocemos y sí hizo el gasto doble más bien cuatro cuatro veces pagó el paquete de fotografías por sus dos hijos déjame hacer una pequeña pausa una persona un seguidor de la página de Espacio Ciudadano me envía estos aspectos de algo que captaron y que realmente es vergonzoso que sigue ocurriendo el maltrato el maltrato a los animales esta escena fue captada en la colonia Santa Rosa en la ciudad de Oaxaca nos dicen que varios vecinos se dieron cuenta cuando un individuo que vestía botas de de plástico llevaba puesto también un chaleco tipo carnicero y también usaba guantes iba arrastrando a este a este perrito vamos a ver qué es lo que sucedió y en las condiciones en que dejó a este pobre animalito no lo vayan a morder a mí me quito morder a mí me quito morder no lo vayan a morder venenoso es que tiene miedo lo puede morder alguien está algún lápito ¿Ven hermoso? ¿Ven? ¿Ven hermoso? ¿Ven? ¿Ven hermoso? ¿Ven? 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 En este comentario que nos envían con relación a este asunto dicen, bueno, si ya no quieren más perritos, se ferilicen, nos hacen una buena medida para que no existan perros en la vía pública, pero también tenemos que hacer conciencia, no podemos estar maltratando a estos animalitos, ellos no tienen la culpa de estar en estas condiciones representando una amenaza, una cuestión de salud pública, nosotros somos responsables de que tantos y tantos animalitos estén ahí en la calle. Yo le agradezco el día de hoy la presencia a nuestras invitadas de este programa Espacio Ciudadano, Leticia Leiva Jiménez, Concepción Vázquez Hernández, Erika Guadalupe Vázquez, por supuesto a las mamás que ya les antecedieron y les prometemos, vamos a darle seguimiento a este tema. No están solas, Espacio Ciudadano está con ustedes, pero sí las invitamos a que acudan a estas dos instancias, la Profeco y la Fiscalía de Oaxaca, para que este asunto no quede ahí, que este hombre no salga con la suya después de haberlas engañado y amenazado. Vamos a darle seguimiento al tema, muchísimas gracias por acompañarnos, auditorio a usted, gracias de verdad por el favor de su atención, lo invito para que el próximo viernes, 11.30 horas de la mañana, nos veamos aquí, señal 071 de ISI, Espacio Ciudadano. Hasta entonces. Gracias. Gracias. Gracias.